Hola amigos, ya estamos en un nuevo video en Roblox Pero antes de empezar voy a enviar un saludo a todos nuestros amigos suscriptores del canal Que siempre vean nuestros videos Y si no están suscritos amigos, que esperan, hay que dejar un like y suscribirse Para poder ganar Robux en la próxima celebración de los primeros 100 videos del canal Y si ya lo hicieron chicos, comenzamos El día de hoy iremos a Pet Show porque hay nuevas mascotas chicos Vamos a ver que nos toca Voy a elegir Pirata Pirata Si, esa categoría va a ganar La categoría pirata gano Y amigos, creo que tengo una pet que podría ser de esa categoría Y es el delfín Hay que buscar un sombrero pirata Ah, y amigos, hay unos accesorios especiales Los desbloque, uniéndome al grupo del creador del juego Vamos a ponerle animal de fiesta Veamos que más hay Tenemos que encontrar cosas de pirata Así que busquémoslas ¿Qué cosas piratas habrá? No hay lentes que tenga que ver con la categoría Pero bueno, sigamos buscando Veamos estos lentes Que tenemos el máximo de accesorios Yo no le puse tantos Bueno, sigamos escogiendo artículos No sé cómo me voy a elegir entre tantos amigos Hay demasiados Creo que le voy a poner esos Alas de murciélago Ah, tenemos todo lleno ¿Qué acaba de pasar? Cambiamos nuestro delfín No Vamos a volver a intentar ponerlo ¡Wow! Hay un tiburón Bueno Escojamos al delfín Aquí está Intentemos hacer que parezca Un tiburón ¡Ah! Lo pusimos negro Ahora verde Tienen que tener una aleta dorsal Tienen que tener una aleta dorsal ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Ahora tiene que tener una aleta dorsal Unas aletitas Unas aletitas Vamos a buscar una cola Miren ese cangrejito Miren ese cangrejito Se ve muy cute Incluso tiene cristal unicornio ¿Cómo lo habrá conseguido? ¿Cómo lo habrá conseguido? ¡Ajá! Aquí está la cola Que yo estaba buscando Veamos cómo se ve con esta ¡Se ve genial! Ahora solo le falta Una boca Esta ¡Súper! Y ahora la vamos a llamar Shark 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 Carita feliz ¡Se ve súper! ¡Es un tiburón pirata! ¡Se acabó el tiempo! ¡Un arrecifo de coral! ¡Y un barco hundido! ¿Qué? ¡Es nuestro turno! Vamos a ponerle Ruido de Mmm ¡Ay! ¡Ya no nos dio tiempo! Pero bueno Vamos a buscarlo ¡Miren! Es el chico del cangrejo Me gusta cómo se ve Está muy cute Es el turno De una chica llamada Lana Amigos No me acaba de convencer Bueno Ya votamos A ver ¿Quién sigue? ¡Miren! Un pececito Pirata Me encanta Votemos Es el turno de Azbrau ¡Miren! Tiene un conejito ¡Me encanta! ¡Arg! En el escenario Hay bombas Eso es demasiado peligroso Un unicornio pirata En fuego ¡Guau! Está super Sigue Chineski Amigos Y si así Está super Mega cute Votemos Alguna mascota No están de acuerdo Al tema Chicos Pero son demasiado tiernas Amigos Se escuchan Nuestras burbujas Miramos bien Las burbujas De nuestro shark ¡Ganamos! ¡Woohoo! ¡Primer lugar! ¡Yupi! ¡Woohoo! ¡Yay! ¡Arg! Al abordaje Vamos a la siguiente ronda ¡Ah! Tenemos que votar Por el mapa Primero ¡Miren este perrito! Está muy cute Un delfín Eso era Bueno Eso era Nuestro tiburón Antes Bueno Eso era Nuestro tiburón Antes Era un delfín Y lo transformamos En uno de los depredadores Más grandes del océano El tiburón ¡Ya empezó la ronda! En la última actualización Llegaron los puffs Pero Yo voy a elegir Una vaquia alienígena Hay que ponerle cosas arcoiris Tiene que ser disco ¡Ajá! Un moño Neón También pongámosle animal de fiesta Y este collar Y este collar Amigos Tengo una mejor idea El oso pardo ¡Ah! Le pusimos un antifaz Sin querer Pero bueno Problema resuelto ¡Ah no! Se lo quitamos Le quitamos El collar Pero bueno Amiguito Ya lo volviste a tener Ahora pongámosle Este sombrero Y vamos a ver Qué cosas arcoiris Hay ¡Ja! Un cerdito Con un conito Ahí están Las pieles arcoiris Vamos a ponerle Esta ¡Ah no! Le pusimos una errónea Ahora sí se ve Muy cute Y pongámosle Orejitas negras De patitas Les voy a poner Unas rojas Y de manos Unas azules ¡Está quedando súper! ¡Qué bien! Vamos osito de fiesta Ya tengo como llamarlo Osito de fiesta Vamos a ponerle Cula de unicornio Y la única arcoiris Y se ve Muy padre También vamos a ponerle Oseco blanco ¡Se ve súper! Y por último Ojos Arcoiris Y vamos a llamarlo Osito de fiesta ¡Se ve genial! Miren El chico El cerdito Ahora es un ratón Estamos listos ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Alas de murciélago! ¡Oh! ¡Oh! Lo siento amiguito Pero Ya no tendrás Ese moñito Ahora tendrás ¡Alas de dragón arcoiris! ¡Woohoo! Te ves súper genial Nuestra Pet Disco Está terminada ¡Woohoo! Me pregunto ¿Quién va a ganar? Es un misterio A ver ¿Cómo nos va En esta ronda Chicos? ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sacó el tiempo! ¡Wow! ¡Una ciudad pop! ¡Wow! ¡En nuestro turno! ¡Vamos a ponerle! ¡Vamos a ponerle! ¡Miren! ¡El chico del cerdito! ¡Está súper! ¡Me gusta mucho! ¡Es el turno de Kali! ¡Esa Pet Disco! ¡Esa Pet Sigue es Disco! ¡Es Pop! ¡Sigue Chinesky! ¡Wow! ¡Un unicornio! ¡Con alas de Murciélago! ¡Su cresta! ¡Y cresta roquera! ¡Y también unos lentes muy bonitos! ¡Me encanta! ¡Sigue Daniela! ¡Miren! ¡Ah! ¡Ese era el chico del ratón! ¡Sigue Bianca! ¡Sí! ¡Tiene esterecitas en la cabeza! ¡También tiene vestido de estrella! ¡Ese es un zorrito con pelo! ¡Y tiene serpientes en la cabeza! ¡Qué! ¿Quién va a ganar? ¡Estamos en el podio! ¿Quién ganó? ¡Ganamos segundo lugar! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué clase de gato es este! Bueno, nos fue súper chicos! Y por ahora ¡Hasta que vamos a ir el día de hoy! No olviden suscribirse y dejar un like para más videos como este Se despide su amigo Ian ¡Hasta la próxima! Bueno ¡Al siguiente show!